La verdad que estamos muy contentos aquí en la primera Expo Turismo que hacemos en la ciudad de Resistencia. Muy contentos con el compromiso de toda la familia del turismo. Diferentes destinos de la provincia del Chaco vinieron a exponer. Diferentes asociaciones, la hotelería, la gastronomía, las agencias de viajes. Destino Impenetrable, San Martín, Las Palmas, Isla del Cerrito, San Peña con sus aguas termales. Tanto los prestadores turísticos también que tenemos aquí en la zona. Están con tirolesa, con paseos en canotaje sobre el río Negro. Tenemos un círculo de actividades en esta gran Expo. Y la verdad que muy feliz con el compromiso de toda esta gran familia. Y la verdad que está avanzando, da pasos firmes. Nosotros desde la Municipalidad de Resistencia estamos trabajando en un proceso de Educatur, en identidad ciudadana, donde nos ayuda mucho ya que cada ciudadano es un anfitrión y un promotor de la ciudad de Resistencia. Feliz de poder participar, digamos, de la primera Expo Turismo acá en la ciudad de Resistencia. Realmente una propuesta súper interesante desde el municipio para compartir y dar a conocer todos los atractivos que tenemos en Chaco. Uno piensa al Chaco como un destino turístico y ahora se empieza a hablar. Empezamos, entramos en el mapa turístico. La gente empieza a elegirnos a nosotros como un destino de naturaleza. Y Castelli se suma a esa propuesta con la creación del Parque Nacional Impenetrable, con la infraestructura que nosotros tenemos para recibir a los turistas. Así que, bueno, preparados y felices de mostrar un poquito lo que es nuestro Castelli. Bueno, Castelli hoy cuenta con siete hoteles, todos de muy buena calidad. Tenemos todos los servicios básicos para disfrutar de una buena estadía turística. Tenemos lugares naturales como el Riacho Noveira, como nuestro camping famoso, que ya la mayoría conoce acá de la gente del Chaco, como es el Malá. También tenemos la Cruz del Padre Olser, un lugar con mucho sentimiento cristiano. Así que, bueno, varios lugares, las comunidades originarias con sus artesanías. Acá trajimos algunas muestras de eso. Y, bueno, la Asociación Alemanes del Volga con los inmigrantes. Nosotros decimos que Castelli es un crisol de razas, ¿no es cierto? Tenemos a nuestros criollos que han emigrado desde Salta, digamos, que vinieron bajando hasta afianzarse ahí en nuestra ciudad. Los originarios que ya estaban y, bueno, todos los inmigrantes, ¿no? Las colectividades alemanas, checolovacas, italianos. Así que, una mezcla hermosa y que realmente el turista que nos visite la va a pasar muy bien. ¡Gracias!